El presidente del Cabildo de la Gomera visitó hoy las obras de emergencia de estabilización del talud en el acceso a Enchereda. Es muy importante la adecuación de este talud, no tanto por el tráfico de esta obra, sino por el peligro que supone para una carretera de interés regional que está al pie de este acantilado. En el kilómetro 6, una carretera que comunica a todos los municipios del norte y lógicamente produciría un daño irreversible y además del peligro que supone para las personas. Es verdad que mientras que se ejecuta esta obra, que es una obra muy compleja desde el punto de vista técnico, con una inversión aproximadamente a los 600.000 euros, estamos permitiendo el tráfico controlado para que la gente pueda pasar, porque en esta zona hay ganadería, tenemos los sondeos del Consejo Insular de Agua, es decir, hay una actividad en el interior de lo que es Enchereda, La Campana y todo el parque rural de Majona.